Lorena Ponce de León con nosotros. Bueno, Lorena, primero que nada, gracias por estas palabras a la República. Fue una iniciativa de 60.000 canastas donadas a familias de Balefútbol. A ver, 60.000 más al SINAI que los va a distribuir. Bueno, contame cómo nace esta iniciativa, cómo fue la colaboración y la cooperación de todas las empresas que pusieron granito de arena para que esto se pueda cristalizar. Esto fue así y empezó de esta manera. Nosotros allá por el 13 de marzo entendimos que se venía un gran problema y empezamos a tener una cantidad de llamadas de las cuales se ofrecían para ayudar de alguna manera. Ahí lo que hicimos simplemente fue unir esfuerzos y entender que si nos uníamos a esa cantidad de gente voluntaria y empresas que estaban queriendo colaborar de alguna manera, transformarla en alimento que era lo que sabíamos que iba a haber un problema del día de mañana porque seguramente los puestos de trabajo iban a decaer y sobre todo con el tema de la informalidad que sabemos que estaba pasando en nuestro país y quedó totalmente esclarecido con este tiempo. Había que ayudar. Así que simplemente oficiamos enlace y se generó esta cantidad de canastas que hoy en día se están entregando de 15.000 acá en Montevideo y bueno, estamos recorriendo todo el país. Yo de los lugares que puedo ir, sobre todo la ONG, que es el gran trabajador y lo que han logrado con un gran equipo que tienen y el poder de distribución, sobre todo de los clubes y a las familias directamente porque lo importante de esto era el objetivo final que era llegar a las familias que estaban necesitando. Entendíamos que la ONG fue una gran herramienta, así que estamos muy contentos de que se esté haciendo así. Bueno Lorena, contame del éxito de Sembrando, que también en cuarentena ha crecido muchísimo. Muchos emprendedores del país están recibiendo su asesoramiento y están saliendo adelante con los proyectos personales y los cuales han tenido. Sí, Sembrando es un proyecto que se iba a presentar el 20 de marzo que es un proyecto que todavía no está esclarecido exactamente cómo lo vamos a hacer porque como no lo pudimos presentar, no se pudo hacer pero sí les adelanto que es una visita a territorio dando dos talleres consecutivos en cada uno de los departamentos del interior y la capital del país. Empezamos con un plan B que fue una idea de emergencia para este momento COVID, donde entendimos que muchos emprendedores estaban con la necesidad de tener una o dos juntas como para poder seguir en este estadio de su emprendimiento para ver cómo podían avanzar. Así que contamos con una cantidad de expertos voluntarios que se fueron acercando a nosotros y también nosotros los fuimos a buscar para que prestaran una hora de su tiempo, de su día. Todos los días ellos atendieron un emprendedor por día para poderle brindar su conocimiento y su apoyo. Así que esto fue un periodo de dos meses ahora el 30 de mayo estamos cerrando este periodo y también a nosotros nos encanta medir así que con este joven emprendimiento estamos viendo de cerrar ahora y hacer la medición y comunicarla. Bien Lorena, sabemos que sos especialista en flores de baja de las 37, ¿qué tema tendría que tomar en un día con hoy en la circunstancia en la que estamos invierno? Si se quiere estamos llegando a la tarde terminando el final del día, ¿cuál me recomendarías? Bueno, por ejemplo el ELM que es para el estrés es una muy buena flor, trabaja sobre todo el estrés así que ELM y el Impatient que también es otro para la impaciencia que está bueno sería una de las recomendaciones. Lorena, muchísimas gracias por los valores de la reputación. Muchísimas gracias.